para conocer tu experiencia a la hora de realizar las cruzas, ¿sí? Toda tu experiencia, la idea es que podamos, todo lo que hablemos acá va a ser confidencial, salvo, bueno, que a vos te interesa, bueno, publicar algo, lo que sea. Sí, yo la verdad que no tengo problema, porque todo lo que tenemos acá siempre fue abierto, ¿viste?, transparente y no hay nada. Es decir, al contrario, siempre mostramos todo porque, ¿viste?, que hay de todo, entonces siempre tratamos de que la gente por lo menos se vaya conforme y tranquila y que sepa qué es lo que está llevando o de dónde salen los cachorros, ¿viste? Tal cual, tal cual, tal cual. Así que, bueno, un poco eso, bueno, siempre pedimos permiso para grabar, así que, bueno, en tu caso también nos vino la idea de tu parte. Y, bueno, la idea es que puedas decir todo lo que quieras, ¿sí? Lo que no quieras decir no lo hacís y todo lo que quieras lo podés comentar, ¿sí? Bueno, primero, comencemos por el principio, tu nombre es Eduardo... Acevedo. Acevedo, perfecto. ¿Dónde estás viviendo actualmente? Ahora estamos en San Benito, que está pegado a Paraná, en realidad es como si fuese Paraná, Entre Ríos, pero es una localidad que está pegada, muy chiquita, pero es como que, digamos, pertenecemos a Paraná. Ok, ok. ¿Qué edad tenés? 57. Ok. Y, bueno, ¿y a qué te dedicas, más allá de lo que sabemos? Bueno, imagino que la respuesta, pero bueno, quiero escucharlo de tu parte. Bueno, hace 33 años a criar solamente Doberman, la raza Doberman, y bueno, siempre tratando de agrandarnos, de ampliarnos, y tratar de ir mejorando, ¿viste?, día a día. Siempre estamos aprendiendo, siempre se aprende. Perfecto, perfecto. 33 años en total. 33 hace que estoy con los Doberman, sí. ¿Y siempre Doberman? Siempre, he tenido otras razas anteriormente, pero cuando conocí la raza Doberman no la cambié por ninguna. Bien, bien. Es lo que más te gustó. Sí, no, no, aparte ya te digo, incluso la gente que ha tenido Doberman me sigue comprando, es decir, no te cambia la raza. O sea, tengo clientes que ya le voy vendiendo el tercer perro, digamos, porque, viste, que tiene una expectativa de vida de 13, 14 años, y ya con 33 años ya hay gente que le ha vendido el tercer perro, que han ido cambiando. Varias generaciones. Claro. Sí, exacto. Sí, sí, sí. Buenísimo, buenísimo. Y, ¿estás en contacto con otros países para realizar las cruzas, o todo en Argentina? No, las cruzas las hago con nuestros reproductores. Es decir, nosotros tenemos instalación para tener 30 y algo, 32 reproductores aproximadamente, son 6 machos, el resto todas hembras. Sí. Y voy comprando reproductores en distintos lugares, pero siempre utilizo reproductores nuestros. Ok. Es decir, no traigo de otro lado. De otros países no. No, lo que traigo de otros países, o de acá de este país, es los reproductores, digamos, cachorros, que el día de mañana van a ser papás. Ah, ok. Bueno, sí, sí, también. Sí, hay ese tipo de vínculos. Sí, pero te quiero decir, claro, no ingreso a ningún adulto de otro criador o de otro lado. Ok. Y esos cachorros, ¿de qué países generalmente los traes? Yo he traído de todos lados, Uruguay, Chile, Brasil, depende, viste. Donde me gusta, voy. O trato de conseguir. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿y qué características específicas buscás en el otro profenitor o el otro perro? Bueno, podemos decirle profenitor para... Y yo, por lo general, busco, veo a los papás, viste. Es decir, yo cuando traigo, traigo cachorros de 3, 4 meses. No se puede ver muchas las características. Siempre hay que apuntar al padre, viste, a la genética y a la línea de los papás. Claro. Por ahí un cachorro te puede gustar mucho, pero si ves los papás y no te gusta la línea, viste, que crecen ellos, se desarrollan hasta el año. O sea que... Y bueno, yo por lo general compro, es decir, trato de traer gente confiable, viste. Hay mucha gente que te dice, vende un cachorro excelente línea de 2 meses y uno se enloquece. Es decir, yo ya no, porque ya conozco cómo es el tema. Pero el que no conoce, por ahí se enloquece porque lo ve gigante y el cachorro no tiene 2 meses, tiene 5. Y después resulta que te queda un enano, un petizo, porque el perro se va a desarrollar hasta cumplido su año. 10 meses, 12 más o menos, que es cuando crece el perro. Entonces te va a quedar un enano porque te mintieron cuando fueron a buscarlo, viste. Por eso yo trato siempre de ver a ver de dónde traigo y ya tengo gente. Esto es como todo. Yo siempre le digo a la gente, con 30 años, de 33 años en esto, como cualquier actividad. Al principio te golpeás un poco, después vas aprendiendo qué es lo que te sirve, qué es lo que nos sirve, dónde conviene ir. Como cualquiera en cualquier actividad con tantos años, viste. Claro. Sí, sí, sí. Perfecto. Y dentro de lo que ves en un perro, ¿qué cosas específicamente son las a las cuales le prestás atención y decís, bueno, no sé, cuestiones de salud, cuestiones de vivir, de temperamento? ¿Qué son las cosas que puedes buscar? Yo principalmente busco que los papás sean estables, que sean animales estables, dóciles, que el perro tenga buena pisada, que pise bien, digamos, para que me entienda que, digamos, la facha, viste, cómo camina, cómo se desarrolla, que no sea un perro encorvado, viste, que tenga buena postura, buenos huesos, buenas patas. Siempre le miro las patas porque esto es como un edificio, viste. Cuando tenés más grande el cimiento, más arriba va a ir el edificio. Y esto también, cuando más grande la pata, la pata en flor, que le llamamos nosotros, el perro cuando tiene la pata derecha afinada va a ser un perro chico y cuando tiene la pata en flor como que se abre, tiende a ser un animal grande. Más allá de ver los papás, viste, porque ya te digo, yo si no veo a los papás no compro nada, ¿no? Claro. Claro, y le pedís algo como en cuanto a lo genético, cuestiones de salud, no sé, certificados de enfermedades. Sí, sí, cuestiones de salud desde ya. Pero ya te digo, yo al ver los padres uno ya sabe más o menos usar animales y aparte conozco los criadores, conozco a quien le compro y ya sé cómo cría, viste. Claro. Es decir, te repito, yo cuando empecé veía, no existía lo de ahora que, viste, que estamos con el tema de WhatsApp, Facebook, Instagram. Había solamente páginas web y te mostraban unos hermosos cachorros, unos hermosos perros. Cuando llegabas a la localidad a buscarlos, eran dos perros tirados de una parrilla, quedaban lástima, viste. Y tenías que volverte con las manos vacías. Hoy es más fácil porque tenés internet, tenés Facebook, tenés, qué sé yo, mucha gente, por ejemplo, que me va a comprar a mí del exterior que ni me conoce, se mete en el Facebook y chatea con gente que me ha comprado y más o menos comparten experiencia y yo ni me entero. Pero ahí está más o menos la referencia que uno puede buscar, viste. Claro. Porque una página web, yo te puedo poner en una página lo que yo quiero que veas, pero que tal vez no es realmente lo que es. En este caso, uno seguía mucho por la referencia. Entonces, siempre le digo lo mismo, entrar en el Facebook, porque yo el Facebook lo uso mucho más que las otras redes sociales, porque te permite la interacción con los clientes, te permite que un cliente suba fotos por su cuenta y que vos le puedas preguntar, como te digo, por privado y yo ni me entero, viste. Claro. Yo la verdad que no me gusta esconder nada, viste, lo que es decir lo bueno, lo malo, lo feo, lo lindo. Acá se muestra todo. Después cada uno, y acepto todas las críticas, viste, siempre. Siempre me gusta ir mejorando. ¿Es el mejor medio que hoy en día te funciona, Facebook? Para mis casos, sí. De pronto hay gente que te vende un producto, por decirte, un celular modelo tanto, vos sabés que ese celular es modelo tanto y no hay otro. En el caso nuestro, es mucha la experiencia y es mucho lo que uno pregunta a la hora de comprar un cachorro, que en definitiva va a ser un integrante de la familia por 13, 14 años. Es decir, yo no vendo celulares, por decirte, o un repuesto. A mí me gusta que la gente me llame, no me gusta que me digan, tenés perro, viste. Yo no vendo perro, yo vendo integrantes de familia. A mí me gusta que vos me llames y me digas cómo va a ser y que vos me cuentes si tenés chico, si lo querés para un depósito, si lo querés para seguridad. Porque nosotros, desde que los cachorros nacen, uno lo va viendo, como decimos, le va sacando la ficha y sabés para qué puede servir cada uno si es para una familia con chicos, si es otro perro que tiene más carácter, de pronto más líder, más alfa, que puede servir para un depósito, para una empresa de seguridad. Entonces, esto es distinto a la venta de un producto, digamos, encajonado, que vos decís, tal producto, tal modelo, viste. Tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, ¿qué tipo de características específicas con respecto a la salud te interesan más de lo del otro perro? No, cuando compro reproductor, que sean animales que no tengan problemas, que sean sanos, que no tengan problemas, digamos, de ocio, ni problemas de piel, que no sea nada congénito, porque si no me lo transmite a todos los cachorros, es decir, a los futuros hijos. Y me ha pasado de traer perros de otro lado y que me han aparecido con demodexia, que es un problema de piel que se transmite a los cachorros, y termino castrándolo y lo regalo, viste. Siempre tengo familias que por ahí me piden en adopción o que tienen casa quinta y que no quieren tener cachorros, o de pronto gente que no lo puede pagar, pero yo sé que lo va a cuidar. Entonces, se saca del circuito. Yo siempre le digo a la gente, yo soy criador. Es muy distinto, yo tengo dos o tres que son mis regalones, que son los que están acá en casa, adelante, pero después soy criador. Es decir, yo necesito que la línea, digamos, de crianza sea lo más pareja y lo mejor posible. Entonces, donde detecta un peligro, digamos, algo que se puede transmitir a los cachorros, se saca. Se castra y se regala para que no lo haga tener cría, porque si no estamos en la misma. Claro. ¿Qué enfermedades son las más frecuentes en el Doberman? El Doberman no tiene una enfermedad característica como pasa a veces con el ovejero, que tiene displasia de cadera, en muchos casos. El Doberman no tiene una enfermedad característica y puede tener cualquier enfermedad como cualquier perro. Por ahí puede encontrar un Doberman con displasia, con problemas de piel o de modexia, pero no quiere decir que todos los Doberman van a tener, son propensos a eso. Claro. Después he escuchado mitos y leyendas sobre el Doberman que son completamente mentiras. Es decir, el Doberman es un animal muy estable, no es un animal, digamos, que se te puede disparar o que no sea confiable. Y no hay problema. Es decir, yo he criado a mis hijos rodeados de Doberman y nunca tuve problema. Siempre le digo a la gente, entra en YouTube, en cualquier lado, y vas a ver que no hay ningún ataque de Doberman, y mucho menos a los chicos. Sí vas a encontrar de Dogo, de Pitbull, de Rottweiler, pero de Doberman nunca. El Doberman es muy inteligente. Siempre digo, el Doberman como te quiere, te cuida. Por supuesto que para el de afuera lo ve que es malo, pero porque es un animal que es muy guardián, es muy compañero de la familia y muy guardián. Te pone los puntos, pero no es que va a atacar por atacar. Claro. Perfecto. ¿En general preferís contactarte con otros criadores de confianza o también tenés en cuenta a particulares que también tengan un buen Doberman, un buen ejemplar como para Sama Cruza? No, no, no. Siempre busco criadores o por ahí algún particular que tenga algún perro lindo de exposición o algo que me guste. Si no, por lo general busco criadores o gente que yo conozco, ¿viste? Ok. ¿A ese particular le haría preguntas qué tipo de investigación le haría como para saber, bueno, que si un perro... No, no, no. No, básicamente. Claro, básicamente pregunto quiénes son los padres o pido los papeles de los padres o veo más o menos de qué otro colega o de qué otro criador viene, ¿viste? Ok. Por referencias. Claro. Pero te repito, nosotros, más con tantos años, uno ya tiene el ojo adaptado, digamos, para ver, ¿viste? Siempre digo, es como la persona de campo. Vos viviste 30 años en el campo, llegás a un remate, te pegás una mirada y sabés si te sirve algo, si te tenés que quedar o pegar la vuelta e irte porque para lo que es, digamos, la actividad de crianza no sirve nada, con perdón de la palabra, no estoy hablando de los animalitos, pero uno pega una mirada, vos vas a un remate, mirás así, ve los animales y sabés y me quedo, me voy. Y acá es lo mismo. Es decir, yo les digo, ya pasame fotos, ya con tantos años yo te veo un doberman a metros y ya sé, viste, más o menos uno le saca la ficha, le saca la ficha como quien dice, viste. Perfecto, se entiende, se entiende. Y después con respecto a la información que obtendrías de los perros y de los propietarios, De los dueños, ¿qué tipo de información te gustaría conocer para la hora de elegir un progénitor? Tanto de los dueños como de los propietarios, ¿no? ¿De los que yo vendo? Sí. No, no, para las cruzas, digo, para encontrar. No, no, es que ya te digo, yo por lo general compro en criaderos, en criadores. Y lo mismo que hacen conmigo, sí, y lo mismo que hacen conmigo yo hago con ellos, entro en las redes sociales, investigo un poquito cómo cría, le miro las instalaciones, a mí me gusta ver, viste, decir, cuando no te muestran ninguna instalación, hay gente que tiene, que está como criadero y siempre lo ves sentado en el sillón del living, eso no es un criadero, es un sillón del living adentro de una casa. Claro. Es decir, el criadero, digamos, la instalación de un criadero es otra cosa, viste. Entonces, vos ya sabés si el tipo hace genética, este, aparte, por ahí a un particular, viste, te lo pueden engañar porque siempre muestran el mismo perro, nosotros ya sabemos qué perra tuvo y si tuvo hace seis meses no te voy a comprar porque no es una perra, es decir, no la están usando como reproductora, sino la están explotando, ¿viste? Es decir, una perra tiene que tener, tiene que tener su descanso y en base, tiene que tener una edad para tener crías porque no podés tener una perra de ocho, nueve, diez años que sí puede tener perros, pero para nosotros ya no es apto, digamos, decir, no me gustan los cachorros, yo siempre compro de madres jóvenes, primeriza o de dos o tres crías máximo, este, y evalúa la edad que tiene la perra, la sanidad que tiene la perra para saber cómo te salen los cachorros. Claro. Lo mismo pasa, lo mismo pasa con nosotros, viste, que hay gente que te dice, no, porque los criadores explotan, nosotros, decir, el que está realmente en la crianza es como cualquiera, vos sabés lo que te conviene, sabés que te conviene tener madres bien cuidadas, con buena salud, porque en base a eso te salen buenos cachorros, con buena salud, y que tengan pocos cachorros, que puedan alimentar a sus perros, no una ametralladora que te tiene diez perros, viste. Claro. Lo que pasa es que el de afuera, ya te digo, hay muchos que a veces nos atacan a los criadores como que, viste, que uno explota a los perros, yo le digo, no, el que puede llegar a explotar es el tipo que tiene dos o tres perros tirados bajo una parrilla y cuando tienen, tienen, que es un particular, que no le da bolilla. Ahora, nosotros que nos dedicamos a esto, imaginate que acá llega a entrar un bicho, un parásito, un virus te hace un desastre. Yo por año estoy entregando cerca de doscientos cachorros. Me llega a entrar algo acá, no me queda nada, viste. Entonces, siempre estamos con todo lo que es la parte de sanidad, la desinfección, control veterinario, siempre. Y después, controles de tercero porque yo sé que como acá tenemos las puertas abiertas y dejamos que venga cualquiera a visitarnos, siempre con control para que no, viste, no haya ningún problema. Pero sé que también vienen los proteínos infeccionistas, los ecologistas, viste, que a veces te dicen quiero ir a ver el criadero. Claro, sí, lamentablemente existen. Claro, y vienen a ver si encuentran algo, entonces yo sé, viste, pero como no tengo nada ya te digo para esconder, acá se hace todo transparente, no hay ningún problema, siempre recibimos a todo. Ok, ok. ¿Estarías interesado en obtener información, asesoramiento sobre la crianza, una crianza responsable y los cuidados posteriores a la cruza? Sí, yo ya te digo, por lo general siempre tengo contacto y más que nada con criadores de afuera, viste, que siempre la competencia a veces es para chocar y hay problemas de ego o de competencia misma, entonces siempre tengo mucho vínculo con criadores de afuera, de México, Venezuela, Colombia, es más, a veces me preguntan o particulares también, viste, me dicen estoy, tengo una perra que está por parir o está pariendo y a veces hacemos videollamadas y yo desde acá los estoy ayudando, viste, hace esto, hace esto, otro y después compartimos, ya te digo, con otros criadores experiencia o medicamentos nuevos que salen, viste, o enfermedades nuevas que salen también. Para mantenerse actualizado, yo el año pasado, el año pasado, llevé dos perros a Colombia, a Bogotá y ahí me enteré que los perros podían tener COVID porque me exigieron la vacuna de COVID para los perros, así que tuve que, viste, y todas esas cosas uno va aprendiendo y te va sumando, viste, pero nunca hubiese imaginado que también había COVID para los perros. Sí, 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 es todo un mundo diferente, pero hay que investigar mucho, autorizarse. Y estás, ¿tenés alguna preferencia por la ubicación geográfica de dónde vienen los posibles compañeros o, bueno, para los progenitores? No, no, no. ¿En otros países o, bueno, provincias? No, 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 hay países que no me gustan, pero no te lo voy a nombrar porque yo les vendo y no quiero quedar mal, pero hay algunos países que no me gustan las cruzas, como tal vez a ellos no les gustan las cruzas nuestras, viste, o en otros países no les gusta. Sí. Yo hay perros que ya te digo, a veces me mandan fotos y amplío la foto y vos te das cuenta que no es la línea, no es lo que a nosotros nos gusta, viste, y vos decís qué es lo que están cruzando, pero para ellos tal vez es hermoso, viste, Claro. Qué sé yo. Sí, sí, sí. La verdad, pero yo te digo, si a mí me gusta, lo traigo, he hecho mil, dos mil kilómetros para ir a buscar un reproductor y no tengo ningún problema, viste. Ok, ok. Después, ¿con qué tipo de problemas o dificultades te encontraste a la hora de cruzar un perro? Y a veces que la perra no queda servida, pasan dos o tres servicios y la perra no queda y vos decís, bueno, tal vez un problema de la perra y cuando querés acordar tiene. Si yo no uso nada acá que no sea natural, hay mucha gente que usa inseminación, usan arnés, usan un montón de tipos de cosas para que la perra quede servida. Yo, como tengo muchos reproductores, si esta perra no queda preñada, tengo otras dos que vienen preñadas atrás, entonces, no tengo ese problema o ese compromiso de que quiero tener, porque todo esto hay que mantenerlo, entonces, partamos de la base que si, como me dijo mi veterinario, a vos te encanta la raza, pero si los números no cierran, los perros terminan comiendo cualquier cosa, sin una buena sanidad, sin estar vacunados, entonces, más allá de la pasión que uno puede tener por la raza, te tienen que cerrar los números porque los perros comen todos los días, necesitan una buena salud, es decir, se vacuna cada tanto tiempo, se desparasita, el criadero, nosotros usamos cinco litros de cloro aproximadamente por día porque se pulveriza, se tira hidrolavadora, después cada 15 a 20 días se tira moño cuaternario con una pulverizadora especial, y todo eso genera gastos y cosas, entonces, hay que ir haciendo bien, viste, todos los números, digamos, para que sigan. Para que tengas una idea, ellos comen una bolsa de alimento por día, el que tiene perro sabe lo que vale una bolsa de 22 kilos, ellos acá se comen, entre los 30 perros se comen una bolsa por día de 22 kilos. Claro. Entonces, un número. Sí, es un número. Tal cual, tal cual. Y después, ¿qué tipo de información de salud específicamente y antecedentes genéticos te gustaría conocer sobre los perros antes de la cruza? Específicamente eso, de salud y antecedentes genéticos. Mira, yo, como te digo, yo los reproductores los traigo de 3, 4 meses, 5. Entonces, los tengo desde chiquito y ya sea un macho o una hembra, están en condiciones de ser papá a partir del año y medio. O sea que para cuando ellos empiezan a estar en posibilidad de tener cría, yo ya hace un año que los tengo conmigo. Entonces, yo ya les conozco, digamos, la salubridad de que son animales sanos, que son fuertes y si detecto algún problema, como te digo, los saco del circuito de crianza o si es alguna enfermedad, alguna cosa que no tiene relevancia, queda acá y bueno, se lo trata y se lo cura, ¿viste? Sí, sí, sí. Pero por lo general, como te decía, yo no traigo perros de afuera, entonces no corro el riesgo de que me ingrese algún problema genético, ¿viste? Claro. Más allá de que la posibilidad siempre está, es así, ¿viste? Yo siempre le digo a la gente la posibilidad está, los perros se enferman si no no existirían los veterinarios, ¿viste? Pero bueno, uno siempre trata de hacer las cosas lo mejor posible y que no, que saca todo perfecto. ¿Y estás interesado, estarías interesado en recibir aceptoramiento, recomendaciones de veterinarios específicamente cuando esa reproducción? Yo este, sí, de hecho, tengo dos veterinarios que me atienden en el criadero y siempre recibo, hace dos, tres años vinieron de un laboratorio muy importante a hacer un estudio del laboratorio de un producto nuevo y hubo cinco veterinarios acá adentro y siempre, ¿viste? Te van tirando distintos tips y yo todo absorbo, ¿viste? Claro. Y uno va viendo qué es lo que te sirve, qué es lo que te resulta, lo mismo que los medicamentos, lo mismo que los productos, lo mismo que el alimento, no quiere decir que el alimento que le va bien a uno, le va bien a otro o a una raza le va bien a otra raza. Claro. Lo mismo los medicamentos, vos vacunas, tenés 50 marcas, pero bueno, tenés que ir viendo cuál es la marca que realmente sirve y en esa, digamos, exploración, en esa ir probando, hay aciertos y hay errores. Es así. Claro. Ahora, a la hora de encontrar, ¿no? Porque más allá de que son criaderos conocidos o referentes o tuviste algún problema en particular con respecto, bueno, no sé, al contacto, a la forma en que llegaste al perro para la cruza, para hacer la cruza, para encontrar. No, mira, yo por lo general ya te digo, con la gente que tengo contacto, son buena gente, la mayoría, viste, como te decía, ya uno sabe a dónde tiene que ir, sabe cómo crían y la gente que no me gusta directamente no lo contacto o no me gusta cómo crían o no me gusta que escondan las cosas, viste, ya te digo, no me gusta. Yo fui a un criadero cuando recién empecé muy importante en Buenos Aires y no era lo que me esperaba y vi dos, tres perras enfermas que estaban escondidas detrás de un galpón y ya no me gustó y ya no compré nada, viste, porque yo sé que, como te digo, yo sé que los animales se enferman, entonces mostrámelo y no hay problema, me dicen, este perro tiene tal problema y, viste, pero no me gusta cuando me esconden las cosas, bueno, como cualquiera, viste, a mí me gustan las cosas transparentes, yo soy así, viste, y por algo, gracias a Dios, hace 33 años que estamos en esto, si no, no estaría, eso habla un poco del trabajo. Claro, sí, 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 porque a mí ya te digo, cuando yo empecé me escondieron mucho y me, como quien dice, como que uno, te estafaron, viste, me estafaron mucho, pero yo recién empezaba, entonces, no me gusta que le pase al que recién empieza y he incluso asesorado a gente para armar criaderos, incluso en el país, viste, que a veces algunos me decían, pero cómo vos le estás diciendo a uno que después te va a sacar, a mí no me interesa porque si vos tenés la idea de poner un criadero, igual lo vas a poner, ahora, si lo vas a poner, prefiero venderte yo a los reproductores y asesorarte que se los compres a cualquier otro, entonces, yo no tengo problema de asesorar, porque si no lo asesoro, no quiere decir que se le va a quitar la idea de poner un criadero, en cambio, cuando vos asesoras bien a una persona y le caes bien y con buena onda y te compra uno, dos, tres reproductores y te sigue comprando como me pasa a mí con un criador de afuera, viste, que yo le he comprado uno, le he comprado dos y sé que es garantía, viste, entonces le sigo comprando. Perfecto, perfecto. Bueno, por ahora esas serían las preguntas, te comentamos un poco cómo, un poco el objetivo, esta investigación es más que nada para ver una supuesta aplicación que se podría llegar a hacer, de esas que son de celular, las no voy, por teléfono, para encontrar pareja progenitor desde el mismo país, desde Argentina o en cualquier parte del mundo, ¿sí? Entonces, había una ficha donde tenga toda la información al perro como para nosotros poder conocer desde, a distancia, sin tener que estar presencialmente, a potenciales perros para poder hacer las cruzas, ¿sí? Y conocer toda la información, ¿sí? No sé si escuchaste hablar de Tinder, que es una aplicación para conocer personas, bueno, sería como una especie de Tinder de perros, ¿sí? Está bien, está bien. A mí me preguntan mucho y yo de hecho a veces hago enlace porque como tengo vendido en todo el país y afuera, me llama alguien o me manda un mensaje a alguien de Bahía Blanca y me dice, mira, quiero cruzar mi perra y ya le paso, busco la computadora y le paso dos, tres contactos de alguien que tiene machos en Bahía Blanca o alguien que tiene hembra. Es decir, yo lo hago de onda como dicen los chicos, ¿viste? Claro. Le paso el dato, después ellos se arreglan. Sí. Yo no lo utilizo porque, como te digo, yo busco otra cosa y compro por otro lado y cruzo por otro lado, pero tengo, imagínate que yo por año te decía, estoy entre 200 y 250 cachorros y por lo menos ponele una actividad firme, hablemos de 25 años, así que multiplicá 200 por 25, todos esos cachorros están dando vuelta en la Argentina, digamos, y necesitan, las hembras necesitan novio y los chicos necesitan novia, entonces, está buena la idea, ¿viste? Y yo creo que a mucha gente le serviría. Sí, la idea es esa, facilitar un poco el acercamiento entre ambas partes y la información, ¿sí? No solo sobre el otro perro, sino también asesoramientos, información sobre el árbol genético, enfermedades y demás, ¿no? Entonces, es un poco eso que por ahí no hay mucho hoy en día y tendrías poder encontrar alguna solución para esa problemática. Claro. Así que, bueno, esta información que nos diste la verdad es que nos ayuda mucho. Ok. La verdad es que muchas gracias por la información de la predisposición. Lo que necesites, yo no tengo problema, cuente conmigo. Y obviamente, bueno, seguimos en contacto, nunca, bueno, de alguna consulta o algo seguimos en contacto, ¿sí? Dale, cómo no, cuando gusten. Encantado. Muchísimas gracias.